Música Música Amigos, ¿cómo están? Esto es John Silence Radio y estamos en una emisión más de este podcast y que yo luego digo erróneamente programa de radio porque se supone que la radio tiene que emitir ondas, ¿no? y a través de esas ondas se difunde la información y como esto es por internet se llama podcast y además puedes acceder a él pero tampoco cumple el requisito de podcast de que muchos de ellos tienen archivos en nubes para que tú puedas descargar y esto no, esto nada más puedes escucharlo en YouTube así que no sé si es programa de radio, podcast, no sé ahí sí me ayudan a definir el concepto de este programa bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante en el cine que fue el estreno del trailer de Jurassic World 2 esta película muy importante en el mundo del cine Fallen Kingdom y vemos nuevos dinosaurios y ya saben los frikis de los dinosaurios están así a perdidas, a perdidas, a perdidas, a perdidas ay, no sé por dónde empezar yo estuve esperando este trailer y dije, ah, ya va a salir, ya va a salir hubo unos pequeños teasers y donde se veía nuevamente la participación de Chris Pratt se veía el T-Rex en el teaser se veían unos triceratops pero bueno, finalmente ya fue el trailer vamos a empezar hablando pues bueno, lo primerito que yo dije es que me parecía muy incoherente o sea, esa fue mi primera reacción al ver el trailer y lo subí al grupo de Facebook y por ahí me contestó un amigo argentino vos no te gusta nada no te gusta nada, me puso, ¿no? y le dije, sí, sí me gusta pero en el trailer pasa una escena que es muy, muy lógica entonces dije, ay, bueno pues yo sé que es una película de ciencia ficción, ¿no? pero uno de los primordiales pilares de Jurassic Park de la novela de Michael Christon porque es sacado de una novela, ¿eh? todas las películas de Jurassic Park han sido una adaptación de una novela y esta novela trata de ser realista entonces les voy a hablar un poquito de las cintas de Jurassic Park desde el inicio y lo que me han ido ocasionando yo recuerdo cuando se estrenó Jurassic Park yo era niño yo me traumé me convulsioné en el cine así de a mí siempre me han gustado mucho los dinosaurios me encantan los dinosaurios y yo era de esos niños frikis, ñoños en los noventas que se sabía todos los nombres de los dinosaurios y que tenía el álbum de dinosaurios de Panini y que tenía juguetes de Dino Riders que después mi papá mala onda me los quitó para regalárselos a mis primos chiquitos y que yo sigo pensando en mis juguetes de Dino Riders tenía un Dino Nico que era como un Velociraptor tenía por ahí era como un Triceratops pero yo le decía Pizzerola porque era un Triceratops anaranjado que parecía una Pizzerola y finalmente bueno el caso es que a mí me encantan los dinosaurios fui a ver Jurassic Park al cine cuando era niño yo pienso ahora actualmente que Steven Spielberg es muy dramático hace unas historias muy dramáticas y la parte orquestal de Jurassic Park cuando van por ahí los Brachiosaurios y la canción épica entonces tú cuando eres niño te gustan los dinosaurios eso es un madrazo al alma completo una destrucción así como si te aventaran el Kamehameha y yo me quedé en shock y a mí me encantaron y uno de los dinosaurios que más me gustó fue el Velociraptor y que ya me gustaba acuérdense que yo tenía un Dino Nico de Dino Riders y me encantan los Velociraptor entonces cuando los vi ahí wow en la película la escena final cuando están en la cocina y quieren comerse a Tim y a Lex la doctora el Alan Grant o sea todo increíble incluso nos compraron los juguetes y jugábamos a que los capturábamos y yo agarraba a mi dinosaurio y yo todavía tengo la sensación de ese dinosaurio en mis manos que aún conservo aún conservo mi Velociraptor nuevo o sea recuerdo cuando cuando era nuevo aún tengo esa sensación tan bonita de tener un juguete nuevo y que yo sabía que era un juguete increíble y me sentía como les explico pues me sentía como una persona que se había ganado la lotería con ese juguete porque muy pocos niños lo tenían entonces yo tenía un juguete original de Jurassic Park y tenía ese Velociraptor que era mi preferido y yo sentía que no me hacía falta nada más en el mundo había juguetes muy bonitos había un tiranosaurio que rugía y de ahí comenzó la fiebre de Jurassic Park que nos dio como resultado dos películas más la segunda película todavía me parece un poco más divertida en esa me parece que sale Tía León no Tía León y sale la tercera la segunda entrega de Jurassic Park se llamó The Lost World Jurassic Park y tenemos a Julian Moore como antropóloga y vuelve a salir este señor que es uno de los personajes que yo detesto de Jurassic Park de verdad que es el doctor Ian Malcolm que lo lleva a la vida Jeff Goldblum que si ustedes lo recuerdan es el de lentes que toda la vida se la pasa haciendo bromas sin que no tienen carisma sin chiste y sarcástico con los dinosaurios ay no sé qué no sé qué no me gusta ese personaje me cae gordo y lo malo es que ha salido en muchas de Jurassic Park y en esta película sale con su hija que es otra niña insoportable en esta película lo que tiene de padre es que los dinosaurios llegan a América en un barco llega un tiranorex y este y en la cinta salen en escena más de dos tiranorex y salen unos velociraptors copetones muy divertidos ya en esa cinta los hicieron un poquito más chaparritos salen también los pterodontes que son unos dinosaurios voladores increíbles en una escena en la que a un chico que sale en esa película que es Nick Van Owen que lo lleva a la vida Vince Vaughn es también como un explorador que va con ellos a la isla porque se supone ya saben que los naturalistas quieren mantener a los dinosaurios en paz en un hábitat semi natural y de repente llegan unos locos que los van a cazar y que se los quieren llevar a América y su desastre que siempre hay trompianos en todo el mundo yo no sé esta generación de gente estúpida desde el inicio de la humanidad hasta ahorita sigue o sea parece que no hemos evolucionado siempre tiene que haber un grupito de gente estúpida y ahí hay unos militares estúpidos que quieren sacar a los dinosaurios estúpidamente y se me hace buena y se me hace buena la entrega de Jurassic Park 2 que se llamó The Lost World se me hizo padre a mi si me gustó la que casi no me gustó amigos es la de Jurassic Park 3 Jurassic Park 3 no me gustó tanto ahorita les voy a decir por qué no me gustó tanto Jurassic Park 3 sale Alan Grant nuevamente el doctor Alan Grant la doctora Ellie Sattler sale un poquito pero se queda con su hijo Charlie y nuevamente los convencen de ir a la isla sale un dinosaurio padrísimo entre otros sale un brachiosaurio sale un anquilosaurio salen estegosaurios salen los parasaurolofos que a mi antes me caían gordos y que ahora me encantan sale un ceratosaurio y sale un espinosaurio y es lo que no me gustó es un dinosaurio carnívoro muy grande que tiene una aleta dorsal pero no sé como que ese dinosaurio no me gustó además de que los protagonistas me parecen como por ejemplo sale Paul Kirby que lo lleva a la vida William Macy y ese señor me parece muy sin gracia no podía creer que era esposo de tía Leonie que dio vida a Amanda Kirby se supone que van y van a buscar a su hijo ellos ellos con engaños llevan al Dr. Grant a ese lugar y al final solo van a buscar a su hijo porque su hijo andaba volando en un parapente al inicio de la película acerca de esa isla el parapente se suelta y el niño va a caer por allá y el chamaco pues muy canijo él aprende a sobrevivir en la isla y les comento salen anquilosaurios sale una pelea de un anquilosaurio a mi me gustan los anquilosaurios aunque en esa pelea pues pobrecito salen brachiosaurios salen ceratosaurios salen comsognatus en la primera también salen los comsognatus coritosaurus parasaurolophus los teranodon nuevamente los espinosaurios y los estegosaurios los triceratops que jamás los vemos en todo su esplendor hasta este momento aunque han salido en las tres cintas nunca se ven en todo su esplendor siempre se ven sentadotes o tirados o a lo lejos nuevamente salen tiranosaurios y salen los velos y raptors y esta cinta pues no fue mi preferida y ya ahí terminó ahí ya dijeron ya Jurassic Park ya vámonos a unos comerciales y ahorita vamos a regresar con la nueva etapa de esta estas películas tan prolíficas de dinosaurios que es con el restreno o más bien con el estreno de en el 2015 de Jurassic World estamos de regreso en John Silence Radio hablando de películas de dinosaurios porque se va a estrenar Jurassic World 2 el próximo año y pues vamos a hablar de que quien le abrió la puerta a Jurassic World Jurassic World 2 este fue precedida por Jurassic World y esta cinta fue súper importante para mí para mí aunque la produjo Steven Spielberg el director el director fue Colin Trevorrow y para mí es la mejor de todas me encanta me encanta me fascina me gusta el argumento me gustan este me gusta el reparto sale Chris Pratt sale también la doctora muy guapa que se llama Claire Daring que es la jefe de operaciones y científica corporativa del parque y que la llevó a la vida Bryce Dallas Howard salen unos niños muy este muy divertida la cinta amigos nuevamente se vuelve a abrir el parque de diversiones ahora ya entrenan a los velociraptors incluso tienen nombre cuatro de ellos muy importantes velociraptors que son Charlie Echo Delta y Blue los están entrenando para ver cuál es su comportamiento su inteligencia pero obviamente también hay por ahí mezclados unos militares estúpidos que los pero esa gente de veras este de baja calaña ya debería haber una división en la raza humana homo sapiens 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 a ver cómo le podríamos poner a la nueva raza no sé es que tres sapiens ya es demasiado porque nuestra raza somos sapiens sapiens sería homo nuevo no porque no es latín bueno el caso es que ya debería haber dos razas de humanos esos retrasados mentales tipo ya saben quién el señor anaranjado y este los que no somos así pero el caso es de que nuevamente sale gente tonta el caso es de que como siempre nunca puede este no pasar se sale de control la isla pero no tan sencillamente y es que el problema es de que los que diseñaron genéticamente a los dinosaurios se les ocurre hacer una mezcla y en esta mezcla crean a un dinosaurio muy canijo que se llama indominus rex que es una combinación entre muchas cosas principalmente de un velociraptor un t-rex y un carnotaurus y este carnotaurus es muy importante y vamos a hablar de él en la antigüedad cuando existieron los dinosaurios unos existían otra clase de continentes y en este momento había dos divisiones en el en el polo norte o en la parte norte de la tierra ahí existió el t-rex por ahí andaba y aunque existieron muchos dinosaurios más grandes que él carnívoros pues el tiranosaurio rex es considerado el rey de los animales carnívoros el lagarto terrible ahí todos todos lo quieren y en la parte sur en la parte sur de este continente pangea que existió en la antigüedad y que se fue dividiendo y todo eso existe otro dinosaurio que fue el rey y que fue más antiguo que el t-rex este dinosaurio fue el carnotaurus y a mucha gente le gusta si alguien recuerda la película de dinosaurio de disney de aladar el carnotaurus fue el principal antagonista y se ve bien malo en esa cinta es como un tiranosaurio pero más gordillo con las extremidades delanteras mucho más cortas y con dos cuernos arriba de sus ojos por eso le pusieron carnotaurus y es la sensación en estas fechas ahorita les voy a explicar el caso es de que bueno ya esta película está muy padre a mi me encanta salen es decir los dinosaurios que salen sale el indominus rex que es el híbrido no me gustó mucho el indominus rex es un dinosaurio blanco que puede cambiar mimetizarse cambiar de color es como un velociraptor grandote pero así como muy tosco y se ve que es bien canijo pero no me gustó mucho sale un tiranosaurio rex sépanse que los tiranosaurios que fueron utilizados fueron modelos distintos y el que sale en esta cinta es exactamente el mismo modelo que sale en jurassic park 1 salen los velociraptor que a mi me encantan porque ya salen inteligentes ajá salen ya inteligentes y además se comportan como en manada me gusta mucho este velociraptor que se llama blue estuvieron a la venta charlie eco y delta pero blue no estuvo a la venta no sé por qué los juguetes sale un apatosaurio que es un dinosaurio herbívoro parecido al brontosaurio pero un poco más largo que este maldito indominus rex mata muchos de ellos aparecen así todos moribundos porque el indominus rex los mata por diversión es un dinosaurio horrible feo tenemos también galliminus que son estos que corren como avestruces que salen en la primera cinta este gozaurio trisaratops ya un poquito que se ven mejor anquilosaurios que también se pelea contra el indominus rex y le da en la torre bien rápido el maldito pachycefalosaurios que es el que el que da golpes con la cabeza sale un poquito nada más salen también dilofosaurios pero el dilofosaurio no sale real el dilofosaurio es el que sale en la primera parte que es el que abre la cresta ¿se acuerdan? el que mata Dennis al que se quería robar los embriones ahí sale el dilofosaurio pero nada más sale en holograma y hay un momento en que distrae a uno de los raptores que se llama Delta sale un parasaurolofo que este les digo que ese dinosaurio antes no me gustaba pero ahora ya me gusta es uno que tiene una cresta y me gusta porque hace un sonido como de trompeta por eso me gusta sale un espinosaurio y sale se muestran algunos ejemplares de microceratops metriacantrosaurus barionix edmontosaurios y succomimus pero los más impactantes de la cinta son los teranodon que salen junto con los dimorfodon atacando a la gente cuando el parque se sale a diversiones dinosaurios voladores increíbles se ve el ataque es que me encantan cuando los animales atacan a las personas entonces se ve se ve que vienen así en el horizonte una nube de teranodontes y toda la gente está en la parte del parque que es la parte como comercial donde están los restaurantes y eso y ya saben llegan atacando estos y la estrella la estrella de la cinta no es el dinosaurio ese feo que hicieron el indominus rex la estrella es el mosasaurio el mosasaurio es el primer reptil marino que sale en estas películas de jurassicua y incluso se ve que lo alimentan con tiburones blanco yo tengo hasta el juguete del mosasaurio amigos porque a mi me encantó verlo y la verdad es que esta nueva trilogía es muy diferente tiene más acción está más padre y por eso ya hemos abierto la puerta para hablar de esta nueva entrega que va a ser para el próximo año que se llama jurassic world 2 o también conocida como fallen kingdom a ver y es que teníamos que hablar de todo esto para que yo les explicara el trailer y la importancia de esta circunstancia la historia no da mucho no da mucho porque pues porque siempre es lo mismo que se salen de control los dinosaurios en el parque siempre pasa siempre es lo mismo siempre por algún motivo o por otro los protagonistas van a parar ahí sin embargo en este reinicio de las de la saga se me hace muy padre porque a mí a mí me gustó mucho el personaje de Chris Pratt porque este señor tiene mucha carisma entonces aunque él no quiera su actuación es muy este es muy poco seria entonces es muy divertido verlo actuar recuerden que es una película de acción también no podemos exigirle demasiado más que que el CGI sea de estupenda calidad para poder visualizar los grandes reptiles y sentir la emoción de verlos en acción ¿no? antes de continuar con esta cinta que es la nueva vamos a unos comerciales y regresamos John Silence Radio uy amigos si es que si ustedes supieran el final de Jurassic World de la 1 es un enfrentamiento de un T-Rex de los cuatro velociraptors que fueron amaestrados y que comienzan a hacerle caso a Chris Pratt porque Chris Pratt fue quien los amaestró entonces comienzan a hacerle caso a Owen Grady así se llama este cowboy que sale que le da vida a Chris Pratt y incluso él va en su moto y van los raptores ahí corriendo con él en el bosque y van a buscar precisamente al Indominus Rex para atacarlo recuerden que el Indominus Rex también tiene en su sangre genes de velociraptor entonces el Indominus Rex divide la manada de raptores y los hace de su parte a uno de ellos aunque la principal líder que se llama Blue siempre se queda con el Chris Pratt entonces está bien padre porque al final el Indominus Rex ya los va a matar y viene una escena clásica del cine una escena locochona en la cual la doctora para buscar ayuda porque el Indominus Rex ya está hasta ya ya no pueden con él ya llegó a la parte a la parte importante de la isla están peleando con él en la noche están tratando el doctor Owen Grady está tratando de darle la torre los velociraptors están tratando de detenerlo pero no pueden porque es un canijo este es como un tiranosaurio pero con mentalidad de velociraptor entonces está loco el Indominus Rex entonces la doctora Claire corre, 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 corre hacia la jaula del tiranosaurio y lo saca entonces ya saben esta escena en la cual el tiranosaurio lo manipulan a través de una antorcha para que él siga la antorcha pero la doctora Claire hace que la siga ella entonces ella va corriendo con un vestido increíble súper elegante y con tacones entonces va corriendo el tiranosaurio atrás y ella con la antorcha corriendo con tacones esto posiciona a las mujeres al grado de diosas esta escena a mí me encantó todos pueden decir ay es como puede correr con tacones si, si la gente corre con tacones las mujeres corren corren, suben escaleras hacen mil cosas con tacones y con uñas postizas y es increíble y son acreedoras de un aplauso porque ahora que yo me disfracé de Nosferatu me puse uñas no podía ni abrocharme la camisa el botón de mi camisa tuve que quitarme las uñas postizas no puedes hacer nada con uñas postizas entonces las mujeres no solo traen uñas postizas sino traen estiletos que son unas uñas enormes y traen tacones y con ellos corren y bueno son increíbles y esta actriz corre ¿no? con el tiranosaurio atrás de ella con tacones y entonces el tiranosaurio llega a la parte donde está peleándose los velociraptors para esto el canijo Indominus Rex ya mató a tres velociraptors y nada más queda Blue ¿no? y ya se los va a comer a todos al Chris Pratt y a los niños que andan ahí entonces pues el tiranosaurio se empieza a pelear contra el Indominus Rex pero también se pelea el velociraptor con él o sea se une el tiranosaurio con el velociraptor contra el Indominus Rex y no están dándose una rastriz ahí increíble y no puedo no contarles esta parte llega un punto en que lo acorralan lo acorralan así en cerca de donde está el estanque de este animal enorme e increíble que es el mosasaurus que es un reptil marino que ya les dije que se alimenta de tiburones blancos entonces ya lo tienen ahí acorralado pero el Indominus Rex incluso ya este llega un punto en que ya va a matar al tiranosaurio y ya creen muerto al velociraptor y ya cuando lo va a matar vuelve a salir el velociraptor de entre de entre sus cenizas y se le vuelve a aventar y es una batalla increíble y ya lo acorralan ahí pero el Indominus Rex ya se va a volver a parar porque es un cabrón y ya se los va a chingar y es muy malo entonces al momento de que se va a parar el tiranosaurio le da un empujón y en eso sale el mosasauro así de su de su estanque y lo agarra y y se lo lleva lo ahoga esa parte no te la esperas esa si te deja en shock así o sea de esa batalla tan épica de la unión de un velociraptor contra un tiranosaurio y y van a perder porque el Indominus Rex es una cosa imparable pero pero lo alcanzan a tirar y a rinconar ahí no y ya se va a parar para darles en la torre y le dan un empujón y en eso sale el mosasauro de su estanque en un salto increíble así groñendo y lo agarra pa lo alcanza a pescar y se lo lleva no va de veras yo me quedé así no sé medio como taquicardia de la emoción y me encanta la cinta me encanta Jurassic me encanta Jurassic World entonces yo estaba esperando mucho la segunda parte porque dije ahora de que se va a tratar y la verdad es que con el nuevo enfoque con los nuevos directores y el guion y por el resultado de esta cinta pues dije va a estar bien padre pero vi el trailer y dije ouch muy al estilo Marvel y además pues ahí les voy a hablar del trailer la historia comienza en la cual la doctora nuevamente porque la doctora pues ya 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 no sé ellos escapan del parque ¿no? porque pues el parque nuevamente se sale de control entonces la doctora Claire Denning está en un café junto con Owen Grady y le está diciendo tenemos que ir a rescatar a los dinosaurios y Owen no quiere ¿no? dice ajá y le dice la otra es que recuerda que Blue está ahí y Blue al final sobrevive la Velociraptor entonces pues Owen la quiere ir a rescatar porque pues es su amiga ¿no? él la entrenó desde chiquita él es parte de la manada y resulta que en la isla hay una actividad volcánica que está haciendo que vaya a haber una erupción y que los animales se vayan a extinguir ahí nuevamente en su segunda extinción por una erupción volcánica porque los animales no pueden salir de esa isla entonces al parecer la historia se va a tratar de que van a ir a rescatarlos para llevarlos a otro lugar suena bien suena un giro dentro de lo más posible que se puede en la historia porque acuérdense que no se puede hacer tanto pero es un giro pues de lo más que puedan moverle el problema les voy a decir ¿cuál es? hay una serie de escenas ahí bien padres ¿no? entre esas escenas vemos algunos dinosaurios nuevos y entre ellos vemos el Carnotaurus el cual es muy importante en el libro de Michael Crichton pero que no había salido en las cintas hasta ahora entonces cuando la gente lo vio que salió en el trailer todos cayeron en convulsión todos los ñoños de los dinosaurios el problema es que la escena del Carnotaurus es lo que me pareció tan ridícula porque todos van corriendo van escapando del volcán en el trailer y van en estas esferas de cristal en las cuales se dan los recorridos para ver a los dinosaurios y salen una bola de dinosaurios porque empieza a hacer erupción del volcán y entonces todos salen un montón de dinosaurios y en eso sale Chris Pratt también ahí corriendo entre los dinosaurios o sea como si un dinosaurio nada más con un lleguecito que le dé adiós Chris Pratt pero ahí sale como según también ahí corriendo y es muy raro porque el flujo del volcán el flujo este que es tóxico o sea los envuelve pero pues no los quema entonces dices bueno ahí va la primera incoherencia la segunda incoherencia es de que de repente quien sabe porque están todos huyendo de la lava y llega un carnotauro a quererse comer a Chris Pratt o sea quien sabe porque los dinosaurios se están hasta aventando al acantilado de que ya viene la lava se ve un este un brachiosaurio ahí cayendo al agua no no una cosa ahí se ve y tú dices bueno pobres dinosaurios ya no los van a salvar si los van a salvar el caso es que ya todos están ahí corriendo se ve un anquilosaurio como se cae el agua y trata de subir y mientras tanto quien sabe por qué un carnotauro tratando de comerse a Chris Pratt en esa cuestión de huir eso me parece locochón dices bueno pero lo peor lo peor como por arte de magia como si tuviera el poder de aparecer en un segundo de pronto sale un tiranosaurio y se le va el cuello al carnotauro y lo mata porque son de tamaños muy distintos el carnotauro es muy pequeño entonces al momento de que el tiranosaurio lo mata hace su gruñido clásico y Chris Pratt a menos de dos metros observándolo y esa escena se me hizo súper incoherente y yo dije esta escena está súper mal hecha porque hay tantas formas de realmente mostrar a un dinosaurio en batalla o mostrar la grandeza de los dinosaurios y la hermosura de todo esto pero es que en ese momento estaban huyendo de la lava o sea porque de repente iba a llegar un carnotauro y se lo iba a querer comer y luego de repente otra vez de la nada llega un dinosaurio más grande que es el tiranosaurio y le da el carnotauro en la torre entonces no amigos no eso no esa escena se me hizo bien loca bien tonta y al final una amiga de la página me dijo me quedé con la cara de cuau 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 al ver el sueño yo también yo no niego que va a ser una gran cinta muy divertida muy buena se ve que está muy padre tiene mucha acción además de que sale el carnotauro que les reitero que mucha gente lo esperaba en todas las sagas en todas las películas de la saga y no salía y no salía y no salía y de pronto que sale no se ve ningún velociraptor más que Blue en el trailer y al parecer Blue como que no quiere reconocer a Chris Pratt entonces a lo mejor hay un problemilla con la Blue se vuelve loca de por si pues es difícil controlar a los raptores lo vemos en la cinta pasada tenemos otros dinosaurios otros dinosaurios que posiblemente salgan en la cinta porque ya vimos que están así como es que yo no se porque otra vez creo que van niños o va gente joven o van asiáticos no se ya ven que los asiáticos parecen Forever Young siempre jóvenes ya no se si son niños si son asiáticos y ya no se pero nuevamente se sale de control el querer rescatar a los dinosaurios y por ese motivo pues vemos ahí gente nuevamente corriendo y escapándose y queriéndose esconder y bueno al parecer ya no sale el mendigo Indominus Rex porque creo creo y espero que ya no hayan hecho otro porque a la gente no le gustó el diseño del Indominus Rex incluso yo vi el juguete del Indominus Rex que cada vez lo ponían más y más en oferta porque la gente no lo adquirió a las personas no les gustó el muñeco del Indominus Rex entonces bueno finalmente el trailer como que no te deja muy impactado no fue tan épico lo más épico que la gente habla y que a la gente le gustó pues es de que salió el Carnotauro y este dinosaurio se esperaba ya que saliera porque ya hasta había salido un Alosaurio me parece que en la tercera entrega salió un Alosaurio y pues no esperaban que saliera el Carnotauro y finalmente ya salió no es la gran cosa es como un Tiranosaurio chaparrito pero bueno la gente está que nada más se está hablando el diseño muy bonito porque el Carnotauro es muy bonito se ve muy loco se ve muy malo se ve muy fuerte está chaparrito les digo no es del tamaño de este no es del tamaño de un Tiranosaurio pero a la gente le gusta mucho este dinosaurio porque es el único dinosaurio carnívoro que tiene cuernos y han salido algunas fotografías amigos donde podemos ver que va a salir un Dilophosaurio un Dilophosaurio es muy impactante también van a salir raptores de gente que está así como tratando de esconderse de sed y el caso es de que ya más o menos se sabe que dinosaurios van a salir también se ve un dinosaurio que se supone que es el que iban a utilizar para Jurassic Park 3 pero decidieron utilizar el Espinosaurio se llama Baryonyx el Baryonyx es muy parecido al Espinosaurio pero es más chaparrito y no tiene cresta ese también sale en el libro de Michael Christon mucha gente lo esperaba ver pero no salía pero ahora sí ya se ve que sale incluso se ve que están correteando como a una persona en la tercera entrega les reitero fue sustituido por el Espinosaurio que era muy grande vemos también que sale el Velociraptor Alpha que se llama Blue esto es lo nuevo que nos está presentando en el trailer se ven con mayor este con mayor presupuesto se ven muy bonitos los Triceratops pero es muy corto el trailer casi no no vemos gran cosa entonces que podemos esperar de esta cinta no es una cinta que sea con un guion majestuoso y con una fotografía increíble no 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 es para ver dinosaurios tiene mucha acción tiene mucha tiene una franquicia de videojuegos de juguetes muchas cosas han salido de aquí a mi me encantan los dinosaurios y a mi me encanta yo soy fan de esto entonces para mi pues es algo muy importante tenía que hablar quería hablar de ellos al final de cuentas son grandes monstruos grandes reptiles que vas a ver en una pantalla y que es muy divertido ir a ver esta interacción con la gente muchas personas van a decir es que es lo mismo de lo mismo pues es que si amigos la primera pues se sale de control del parque en la segunda pues ya tiene un poquito más de cuestiones trataron de meterle más porque ya no es parque ya van a ir y quieren sacar a los dinosaurios y pues siempre es el común denominador sobrevivir la tercera van a buscar a un niño que se perdió en esta nueva vuelven a abrir el parque y vuelve a suceder que se salga de control incluso hay remembranzas del parque anterior uno de los personajes trae la camisa de Jurassic Park este parque ya no se llama Jurassic Park en este reinicio de esta trilogía de dinosaurios se llama Jurassic World entonces uno de los protagonistas que trabaja en la parte de máquinas y de computadoras y de accesos trae la camisa del antiguo parque incluso me parece que lo regañan por eso y pues eso es lo que se puede esperar la gente está emocionada mis amigos que les gustan los dinosaurios están impactados y todos te dicen ¿viste? ¿viste el carnotauro? sí, sí el carnotauro ya hasta tengo ganas de adquirir un carnotauro yo sé dónde venden el carnotauro en versión pirata pero bien bonito entonces el caso es hay que verla hay que esperarla hay que darle este el beneficio de la duda por así decirlo vamos a unos comerciales y regresamos estamos de regreso en este programa de John Silence Radio y pues quiero hacer un comentario sobre una duda que me aqueja y que no me deja vivir ni de día ni de noche no es cierto amigos miren yo no quiero ser grosero como habitualmente soy ni tampoco quiero este pues de que se sientan aludidos o agredidos mis amigos europeos pero si quiero decirles quiero hacerles una pregunta porque viendo el trailer esperando el trailer de Jurassic Park unos amigos españoles decían que no lo podían ver en inglés que lo estaban esperando en este en español pero obviamente en español de España quieren no les gusta el doblaje latino y ya lo esperaron y yo lo vi pero dije bueno porque tanto tanto show para el doblaje castellano lo vi y es horrible perdónenme perdónenme por favor es horrible no sé qué y vamos por el dinosaurio sí vamos no sé por qué habrán así tan nasal sin desprestigiar lo que quiero decirles es algo que yo no comprendo he tratado de estudiarlo he tratado de entenderlo pero no entiendo por qué tienen tal obsesión por hacer todo destruirle su raíz cultural a las cosas y españolizarlo porque sí lo destruyen o sea al tener un doblaje español gallego le destruyen su raíz cultural porque ustedes tienden a a acentuar demasiado su manera tío cojones eso no lo dicen en la película original ni tampoco dicen una palabra que sea la misma que esa o sea que sea la traducción literal no y yo quisiera saber por qué son así a tal grado de decir la incoherencia por ejemplo ahora que se estrenó la película de Coco quienes no lo han visto que se trata de un niño mexicano que vive el día de muertos que es una tradición mexicana y que vive una aventura en ese día y que en un pueblo sale en un pueblo mexicano y todo eso y entonces los españoles se quejaron porque querían ver Coco con doblaje gallego con doblaje castillo y eso ya me pareció el colmo de lo absurdo de verdad no se han sentido cómodos no se sienten cómodos ni con Coco ni con Avengers ni con nada todo lo tienen que españolizar estaba escuchando un lector este de libros de audiolibros y vamos a hablar de Lovecraft Lovecraft y por qué o sea ni siquiera un apellido inglés pueden pronunciarlo como es su raíz original por qué o sea porque y no se dan cuenta que eso destruye completamente la cuestión en la que fue gestado la obra de arte que están en este caso cintas películas o libros lo destruye y no entiendo por qué lo hacen yo quisiera que me explicaran por qué esta tal necesidad de que ustedes piensen que el mundo es español no o sea todos tienen sus modismos su manera de hablar es tan rico por ejemplo escuchar o ver una película en italiano a mí me encanta ese idioma y completamente le da un giro radical a la manera en que ellos hablan e interpretan su guión no puedes ver una película italiana en otro idioma no se puede completamente pierde su esencia al igual que una película inglesa por ejemplo el inglés británico es muy diferente al inglés americano y esto es enriquecedor cuando vas al cine cuando ves una cinta en su idioma original y no entiendo porque ustedes creen que todo o que el mundo habla como ustedes o sea no pueden no es tanto que sea una cuestión que yo critique nada más sino que yo quiero invitarlos a que ustedes vivan la experiencia de de realmente introducirse al origen cultural de las películas de los libros y que no quieran todo españolizarlo porque le parten toda la cara a las películas y yo entiendo amigos entiendo bien que que deban de ser dobladas las cintas tanto para España como para México como para Colombia como tanto para cualquier país que hable hispana pero si nosotros nos doblan una cinta está bien aquí en México pero si algún día una cinta solo la presentan subtitulada tampoco hay problema o sea no nos traumamos porque no está en español pero ustedes no pueden ni siquiera ir al cine a ver algo en inglés o eso es lo que parece porque siempre se están quejando y se indigestan y se molestan y todo lo castellanizan y hasta apellidos como August Derlet este libro es de August Derlet ¿por qué es August Derlet? ¿por qué? ¿qué te cuesta decir August? ¿por qué dices August? o sea que no sabes inglés por ejemplo a mí me encantan las películas japonesas y aunque a veces me cuesta trabajo porque es difícil entenderlas en su idioma original aún con subtítulos aún con subtítulos porque los personajes a veces son muy parecidos porque la fisonomía de los asiáticos muy sutilmente es distinta en alguna gente algunos sí son muy diferentes a otros pero a mí me cuesta trabajo pero es tan bonito escuchar una película en japonés y he visto cintas japonesas dobladas en castellano y no pierden toda su esencia ajá entonces no comprendo yo los invito los invito amigos españoles porque esa discusión o ese comentario tuve así con mis amigos es que estamos esperando el trailer en castellano ¿para qué? para oír a Chris Pratt diciendo gilipollas el dinosaurio ¿por qué? o sea es que no lo puedo comprender de verdad ¿no? y es como si dijeran que nosotros los mexicanos hacemos las películas al estilo mexicano pero no es así miren yo sé que cada país no puede reconocer tan abiertamente su acento pues porque ha vivido en él ¿no? y sé que México tiene un acento pero también sé que de los mejores doblajes en español que existen son los mexicanos los chilenos también por ejemplo porque tratamos de ser como neutrales mucha gente piensa que los mexicanos de la ciudad de México que son llamados chilangos todos hablamos igual todos hablamos así todos piensan que esa es nuestra forma de hablar pero no es cierto eso nada más en ciertos grupos sociales en algunas colonias marginales aquí no todos hablamos así entonces ¿cómo es posible que una película como Coco que está llevando al mundo que yo desconozco este motivo ¿por qué? ¿por qué se hizo este tributo a México? porque es un gran tributo de verdad de agradecerse a Pixar que haya llevado las raíces y las costumbres de México a todo el mundo entonces qué mejor que escucharlo en español ahora es una película para niños ¿no? a lo mejor en China pues lo van a oír en chino porque es para niños pero en español lo tienes que escuchar en español latino de México no en español de España nosotros esto no tiene nada que ver con ustedes o sea si fuimos un sincretismo si hubo conquista también hubo independencia hubo guerras lo que quieras pero por mucho que ustedes digan nosotros tenemos y siempre hemos tenido un rostro el cual no pudieron destruir no pudieron pisotear no pudieron desaparecer que es la mexicanidad que existe desde antes de que vinieran a conquistarnos y que prevaleció y que esto es una muestra de que sigue estando en pie y no el día de muertos no es completamente un sincretismo con los españoles no tiene tiene un peso mayor en la cuestión indígena en la cuestión de las creencias que existían pre-colombinas entonces ¿por qué todavía se enojan y se pelean por esto? todavía les hierve la sangre cuando nosotros no y muchas personas piensan o hay una nueva corriente porque es la manera yo me he dado cuenta que cada país explica la historia a su manera por ejemplo en Corea del Norte donde está el Kim Jong-un que es este loco que anda amenazando al mundo con bombas atómicas les enseñan a los niños que ellos son descendientes de los dioses del dios o sea eso les enseñan en su libro de texto entonces en España les enseñan que vinieron aquí a quitarnos el taparrabos porque éramos nosotros súper salvajes y vinieron en el mejor plan del mundo a enseñarnos el cristianismo a evolucionar cuando los que estaban ahora sí que en la oscuridad eran ellos o sea si es verdad que aquí en México había sacrificios porque es parte de las raíces culturales de los pueblos éramos un pueblo más joven que en España pero en España ya con tantísimos años de historia con tantas guerras y seguían siendo unos retrasados mentales seguían quemando brujas seguían matándose por Cristo seguían persiguiendo a los infieles seguían prohibiendo la ciencia porque eran cosas del diablo así que bueno y nosotros teníamos mayor conocimiento científico y nosotros teníamos mayor conocimiento social había más cuestiones económicas en la cuestión también de nuestra cultura y de nuestra sociedad que era mucho más adelantada que los españoles y ellos dicen que vinieron aquí bien buena onda a enseñarnos a ser a ser personas civilizadas cuando ellos eran los incivilizados además si hubo un robo y si hubo un saqueo porque España tenía que estar pagando tributo a Inglaterra para que no los invadieran entonces gran parte del oro de las riquezas de México fueron a parar a Inglaterra por manos de los españoles que tuvieron que ir a pagar todo esto entonces no nos pueden venir con ese cuento y llegué hasta este punto el cual a veces es un punto sin retorno pero si siempre 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 voy a promover y voy a llevar en alto mis raíces indígenas yo soy mexica yo tengo en mi sangre corre la sangre azteca aunque digan que todos se murieron no es cierto si no estoy porque estoy morenito yo entonces si corre la sangre azteca por mis venas nací en la ciudad de México y la pregunta es directa hacia los españoles porque tienen que destruir todas las cuestiones culturales relativas a una obra de arte para españolizarlas y porque no han aprendido a disfrutarlo por ejemplo yo veo una película chicoslovaca y yo prefiero escucharlo en su idioma original porque seguramente va a haber cosas que yo voy a entender que voy a comprender que va a haber otra manera de percibirlo porque todo tendría que volverse al español yo pienso que también es como parte muy celosa para respetar el idioma para que prevalezca el idioma español sin embargo los mismos españoles lo echan a perder porque no se les entiende nada aunque es el principal y es la raíz y es la raíz del español y ahí nació para mi punto de vista es un español muy horrible porque no les entiendo y es que ustedes no se les entiende nada y nosotros tratamos o así fuimos educados o así es no sé en América incluso me gusta más el español chileno y el español argentino y cada país tiene su propia jerga tiene sus propias palabras de las costumbres de sus raíces y también guardan palabras indigenistas por ejemplo me he dado cuenta que en Chile dicen me duele la guatica y guatica significa estómago aquí en México decimos panza por ejemplo me duele la panza los españoles no sé cómo digan y así pues es parte del sincretismo que se ha hecho pero me dolió tanto me dolió de verdad me dolió en el alma ver el trailer de jurassic world en español gallego y que lo esperaran tanto y que solo así lo querían ver y entonces yo me pregunté por qué o sea por qué no aprendemos por qué no aprendemos a es muy rico de verdad es delicioso ver una película en su idioma original y además disfrutarla y comprenderlo por qué porque si voy a ver Coco que habla de las raíces mexicanas que habla del día de muertos que es una costumbre mexicana y salen en un pueblo mexicano y el protagonista es mexicano y es una historia mexicana y salen calacas mexicanas y todo es México por qué chingos lo voy a hacer en castellano en gallego o sea por qué si yo le estoy entendiendo al español latino por qué quiero que lo conviertan a gallego o sea qué tipo de retraso mental tengo en mi cabeza por ejemplo ahora otra cosa fíjense aquí se abre un mundo de posibilidades y ahorita regresando de este anuncio les voy a explicar cuáles posibilidades miren el mundo de posibilidades del que yo les hablo es que nosotros aprendamos a voltear a los doblajes y aprendamos a voltear también a los ahora sí que al sonido original de las cintas y por ejemplo como muestra basta un botón Disney Disney no tiene las voces originales de sus películas para no seguir pagando derechos o no sé por qué rayos pero por ejemplo el doblaje en español original de la bella durmiente por allá de los años 60 es increíble maléfica de verdad es mala y tiene mucha clase esta bruja en el doblaje original incluso dice groserías a sus orcos les dice son unos imbéciles estúpidos son una vergüenza para las fuerzas del mal entonces después ese doblaje desapareció y en los nuevos DVDs de Disney aparece un nuevo doblaje en el cual maléfica habla bien gangosa y les dice a sus orcos son unos tontos son unos tontos maléfica pierde completamente su fuerza entonces podemos también abrir esa posibilidad de conseguir y disfrutar de los doblajes originales las películas sesenteras tienen un doblaje original tan exquisito porque utilizaban un filtro de sonido entonces toda la película se oye así como y para mucha gente eso es muy entrañable porque así la vimos porque así la conocimos y porque es increíble por ejemplo no sé si han visto Carrie en su doblaje original que son voces que ya no existen porque son doblajes viejos pero que son voces que nosotros recordamos que fueron las cuales fueron empleadas para doblar otras películas entonces a mí me gustan mucho los doblajes originales fíjense así como me gustan las películas en su idioma original las películas viejas también me gustan los doblajes originales que les hicieron porque son voces muy parecidas y voces muy entrañables de esa época entonces también podemos saber apreciar esto ahora también podemos meternos y darnos un clavado en otros doblajes por ejemplo el doblaje seguimos con Disney el doblaje de la bella durmiente en japonés escuchar a Maléfica en japonés es otra experiencia completamente distinta amigos aprendamos a disfrutar de los doblajes pero también mucho más con mayor razón aprendamos a disfrutar de las cintas en su idioma original aunque nos cueste trabajo estarlo leyendo aunque no estemos negados al inglés incluso es completamente necesario que nosotros aprendamos inglés en este en este mundo en esta actualidad entonces ver películas en inglés te ayuda a seguir estudiando inglés aprendiendo inglés no sé por qué están tan negados los españoles porque piensan que sólo ellos y ellos yo no sé ellos cómo se imaginan pero todo el mundo lo vemos como lo último de Europa a los españoles porque siempre salen con cosas así como muy retrasadas entonces amigos únanse únanse de verdad a la cuestión moderna en la cuestión social en la cuestión cultural y en la cuestión de poder realmente disfrutar de las raíces de las obras de arte sea cine sean libros sea lo que sea véanlo en su idioma original y disfrútenlo y ya nos anden quejando que no van a ver un trailer hasta que no lo hagan en castellano hace poco salió una película que se llama The Void esta película es una película que le han llamado Lovecraftiana si tiene elementos Lovecraftianos si es una película densa a mí si se me hizo pesada es una película locochona se llama The Void yo la vi la vi en inglés ese idioma original no me la imagino en castellano o sea de verdad tú ves una película en inglés y tú ves una película en castellano y completamente le cambia el rostro increíblemente es otra cinta y ahorita en España pues la la han criticado mucho porque pues apenas les llegó nosotros ya la vimos hace como un año y en España apenas llegó The Void en algunas salas del cine se está exhibiendo y no me imagino o sea ni siquiera puedo confiar en sus críticas porque ellos la vieron en el idioma de su país y eso rompe y destruye mucho la percepción original de la cinta entonces ¿cómo puedes confiar en una crítica española de una cinta que fue vista en castellano y cuando completamente la cinta tiene otro rostro cuando es vista en su idioma original por ejemplo hasta le pega a los críticos hasta le pega la credibilidad de la percepción que tuvieron los españoles de la cinta entonces por eso yo los invito veamos cintas en su idioma original y seamos felices seamos felices porque las cintas fueron hechas en ese país y hay que darle su mérito esto es John Silence Radio amigos les recuerdo por favor comenten denos like y suscríbanse y esperen el siguiente audiolibro que andamos trabajando el ciclo de Hastur nada más que este fin de semana pues tenemos aquí nuevamente un programa de radio un saludo a todos los mapaches genomórficos que han estado conmigo siempre y que además yo les tengo un cariño muy especial pues porque han contribuido en comentarios en comentarios importantes dentro de Facebook y dentro de YouTube hay algunos amigos a los cuales los tengo en un aprecio especial porque han estado conmigo desde el principio se imaginan y hay otros que se han ido juntando por ejemplo mis amigos argentinos que han estado desde el principio conmigo que es esta señorita Vanessa Yanni y Federico Lomenela que son novios y que siempre están también al pendiente del canal le mando saludos también por supuesto a Elizabeth Joval y a la familia Frausto también le mando saludos a Ed Shiro a Joe Wolf a Héctor Galvez Elizalde el cual me pasa mucho material muy padre a María Arzola a Cibriz que también es una gran amiga a Mireya Barrera a Armando Duarte a José Manuel Segura Cruz a Bruno Araujo a Jonathan Baena a Alonso Morales a Benjamin Pairo Morales y amigos de verdad gracias por estar presentes muchos más a Pepper Mori por ejemplo que también siempre nos está escuchando y otros amigos que ya más antiguos que han estado al pendiente del canal no se vayan esto es John Siner Radio recuerda comenta danos like y suscríbete y muchas gracias por estarnos escuchando y por dejarnos entrar a tu hogar cada día hasta pronto un saludo y Gracias por ver el video.